Este martes, un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes, PPI, de la Policía Nacional Civil, fue lesionado con arma blanca en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Antiguo Cuscatlán. El atacante apuñaló al agente en su cuello, según testigos. Las autoridades informaron la captura de Guillermo Javier Cisneros, quien ha sido identificado como el agresor. La encargada de negocios de los Estados Unidos, Jim Mainz, denunció el hecho y detalló que se encuentran colaborando con las investigaciones locales para conocer detalles de lo ocurrido. Informó para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.